¿Para qué quiere Dios los diezmos? Serie, Jesucristo y la Mayordomía ¿Por qué no hay más obreros y misioneros? Se ha probado con las computadoras que si todos los creyentes pagaran sus diezmos y los diezmos se hubieran usado solamente para el sostenimiento de los obreros, todo el mundo estaría evangelizado ya. Consideramos las siguientes declaraciones. Si usamos la Biblia para pedir los diezmos, ¿no deberíamos usarla también para usar el dinero de los diezmos? No es justo usar la Biblia para pedir los diezmos y después cerrarla y gastar los diezmos como se nos da la gana. Si uso la Biblia como base para que la gente traiga sus diezmos, debo usar la Biblia como base para usar el diezmo. Uno no debe poner su diezmo en donde no lo usan como Dios quiere y manda en su palabra. Uno debe buscar un lugar donde se usa como Dios quiere y allí ponerlo. Y si no hay ningún lugar, debo darlo a alguien que sirva, para su familia. Los diezmos nunca se usaron para otra cosa que no fuera pagar a los levitas. Cuando el diezmo no se usa para sueldo de obreros, se defrauda a Dios, al obrero y al mundo. Los que más ofrenda dan son los que diezman, porque son más bendecidos. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios y pagar tus diezmos asegurándote que sean usados para pagar sueldo a los obreros y enviar misioneros? Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Jesús le dijo a José y María cuando lo buscaban. ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuál es el negocio del padre? Lo primero que tenemos que saber para poder entender para qué quiere Dios el diezmo, que le pertenece a él, es que Dios tiene una gran empresa en la tierra. La gran empresa de Dios, una de las más ambiciosas que jamás ha existido, es la de llegar con el mensaje del reino de Dios a toda criatura, a cada individuo, al corazón de cada ser humano en cada generación. Veamos y escuchemos. La gran empresa en palabras de Cristo. En Mateo 28.19, Marcos 16.15 y Hechos 1.8 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús dijo claramente, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id hasta lo último de la tierra. Veamos ahora lo que Dios ha establecido para esto. Para emprender su empresa en la tierra en 2 Corintios 5, del 17 al 20. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Claramente acabamos de leer que todos los creyentes somos testigos de Él. Todos los creyentes somos obreros. Él no dijo que solo los pastores. Él nos mandó a todos a predicar el Evangelio y a poner manos sobre los enfermos y sanarlos. Todo creyente es un testigo, un discípulo. Todos somos llamados a servir a Dios porque somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador y cuál es su labor? Tu casa es una embajada del reino de Dios donde vive el embajador. Las embajadas del reino de Dios no son los templos, son los hogares. En la iglesia primitiva no había templos. No existe en el Nuevo Testamento la palabra templo. Excepto para decir que cada uno somos templo de Dios. Cada hogar es una embajada y la gente puede ir ahí a sacar visa para entrar al reino de Dios. Es decir, recibir a Cristo para ser salvo y entrar al reino de Dios. Todos, sin excepción, debemos servir a Dios. Pero se necesitan líderes que se dediquen de lleno a la obra para entrenar a los demás. Por eso es que debemos conocer. La misión de algunos embajadores es ocuparse de dirigir al resto en esta conquista total del mundo. Sin liderazgo, las cosas no se pueden hacer. A algunos Dios los llama a No es como creíamos, el líder hace todo y nosotros vamos el domingo. La iglesia no debe ser como una góndola, donde el líder hace todo y los demás sentaditos y disfrutando. La iglesia debe ser como un bote de regata, donde cada uno tiene un remo y rema al ritmo de líder. Así marcha la iglesia más rápido. Entonces, siendo así, que todos los creyentes deben involucrarse en la obra de Dios, pero deben ser dirigidos por alguien. Entendemos entonces que El Señor llama a algunos a que dejen todo. Empleo, trabajo, posesiones, decasarse, familia, tierra, parentela, para que se entreguen de lleno a preparar y dirigir a otros. Y el Espíritu Santo enseña claramente que A los que llama, tiene que pagarles sueldo. Por eso necesita Dios el dinero de los diezmos en efectivo para pagarles sueldo a sus obreros. Para tener un mejor entendimiento de esta verdad, de que Dios le paga sueldo a los obreros que llama, para que dejen todo, para dedicarse al 100% a su obra, su empresa en la tierra, remontémonos miles de años atrás y examinemos el uso de los diezmos en la época de los patriarcas. Como hemos demostrado en lecciones anteriores, en Génesis dice que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, que era sacerdote de Dios. El dinero de los diezmos desde esa época era para el sostenimiento de los sacerdotes. Sin embargo, como no había muchos sacerdotes de Dios en esa época, y la mayoría de los diezmos en ese tiempo era de animales y frutos y granos, se cree que quemaban el diezmo, los animales y los frutos y granos, y el humo que subía al cielo simbolizaba que era para Dios. Aunque parece que malgastaban todo eso, les recordaba que Dios es el dueño. Esto es parecido como cuando Jesús le derramaron perfume y dijeron que era un desperdicio, pero cuando algo es para Jesús, no es ningún desperdicio. Avancemos unos cuantos siglos para examinar el uso del diezmo en la época de la ley. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a doce varones, José era el onceavo y Benjamín el último. Cuando se reencuentra con Jacob, éste adopta a sus hijos y quedan trece herederos. Veamos cuatro verdades acerca del uso de los diezmos en la época de la ley. Primera verdad. La herencia de Dios fue repartida entre doce, no trece tribus. Esto lo descubrimos en Josué 18, 7a. La primera parte del versículo. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Dios libera al pueblo con Moisés y Josué, los mete a la tierra prometida y la divide en doce partes, aunque eran trece tribus. La tribu de Levi se queda sin herencia. ¿Por qué? Porque Dios decide separar a los levitas para que les sirvan a él. Segunda verdad. ¿Dónde vivían los levitas? Esto lo vemos en Números 35, 2 y 7. Ordena a los israelitas que, de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Cada tribu debía dar cuatro ciudades en promedio a los levitas. Si los levitas hubiesen recibir herencia, estarían amontonados en un solo lugar, pero de esta manera estaban desparramados como sal y luz en todo Israel, para mantener el nivel espiritual de la población alumbrando por todas partes. Tercera verdad. ¿Cómo se sostenían los levitas? El Espíritu Santo nos revela en Números 18, 21, de qué vivían los levitas. En cuanto a la tribu de Levi, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Dios les paga a los levitas con su dinero, los diezmos, porque los diezmos pertenecen a Dios, y como Dios no necesita dinero, Él estableció que se lo den a los que Él llama a dejar todo y servirlo solamente a Él. Los levitas eran sostenidos por Dios, para agradarlo a Él y no al hombre. Los llamados deben dar cuenta a Dios y no deben venderse por dinero, pues si bien reciben un salario o un apoyo de parte de la iglesia, ese dinero no es de la gente ni de la iglesia, ese dinero es de Dios. Por eso, el que sirve a Dios debe agradar a Dios por encima de todo y de todos. ¿Cuánto debe percibir como salario un líder o misionero? Y esto nos lleva a la cuarta verdad. ¿Cuánto ganaban los levitas? Es muy clara la revelación de las escrituras que el sueldo de un levita eran doce diezmos. Esto nos muestra con base a la Biblia que diez familias que diezman pueden sostener a un pastor, líder o misionero. Pero Dios asignó doce diezmos para que no gane más que el que más gana en su iglesia, ni tampoco gane menos que el que menos gana, aunque con doce diezmos gana un 20% más que el promedio. Los levitas recibían doce diezmos por cinco razones. Primera, por si uno de los diezmadores fallaba. Segunda, porque Dios es el mejor patrón. Tercera, porque es un trabajo superior, pues sirven a Dios. Cuarta, porque tenían más gastos y... Quinta, Dios no quiere que causen lástima. Veamos ahora cómo los mismos principios que estableció Dios desde Abraham y que siguieron bajo la ley, son los mismos que continúan vigentes hasta el día de hoy. Veamos, pues, diez verdades acerca del uso de los diezmos hoy en la gracia. Primera, cuando Dios llama. Veamos y escuchemos lo que Dios promete y ordena respecto a los que Él llama, a que le sirvan de lleno, a dedicarse a su obra. Mateo 19, del 27 al 29. Primera, de Timoteo 5, del 17 al 18. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. La gente cree que cuando Dios llama es para pasar hambres, pero se deja todo y Él da todo. Dios provee casa, tierra y sueldo. Cuando la iglesia no paga sueldos, les está poniendo bozal. ¿Cómo se deben administrar los diezmos según la voluntad de Dios? Segunda, el sistema en la gracia. Este sistema, que es el mismo del tiempo de los patriarcas y de la ley, lo vemos revelado en el Nuevo Testamento en Primera de Corintios 9, del 13 al 14. No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo. Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Pablo entendió que la iglesia era una entidad separada de la judía. Los que sirvían en el templo vivían del templo, de los diezmos y ofrendas. En la iglesia se sigue el mismo sistema. La gente trae los diezmos a la iglesia y de allí se paga sueldo a los obreros. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Como se hacía con los levitas, así se debe hacer con los que sirven en el evangelio. Así como Dios se ocupó de los levitas, así hoy se ocupa de sus obreros. Los que somos enseñados en la palabra debemos compartir nuestros bienes con los que nos enseñan. Lo mínimo, el diezmo. Esto lo podemos entender claramente al descubrir la cuarta verdad acerca de los dos sacerdocios. Hebreos 7, del 1 al 10, nos muestra estos dos sacerdocios. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Melquisedec, incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado, Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. El sacerdocio levítico era por sucesión. Aarón, su hijo, nieto, etc. Para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví. Entonces aparece Jesús, el sumo sacerdote. ¿Jesús es de la tribu de Judá? De la línea del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es superior al Levítico. Quinta, el sacerdocio hoy. El sacerdocio levítico es carnal y el de Melquisedec espiritual. Cuando el espíritu llama a alguien, este pasa a ser del sacerdocio de Melquisedec. Ya no depende de la sucesión, sino de que el Espíritu Santo lo ha llamado. Entonces, los siervos de Dios son sacerdotes junto con Jesús. En el Antiguo Testamento, los diezmos fueron dados por Dios a los sacerdotes según el orden de Leví, por sucesión. Ahora en la gracia, los diezmos siguen siendo dados por Dios a sus sacerdotes, pero no en el orden de Leví, sino de Melquisedec, que ya no depende de la sucesión, sino del llamamiento del Espíritu Santo. Entonces, la sexta verdad nos muestra los cambios. El templo ahora somos nosotros. Los levitas ahora son los obreros. El templo era el centro judío. Jesús dijo, destruyanlo y lo reedificaré. Hablaba de su cuerpo, la iglesia. Los diezmos se llevaban antes al templo judío para sostener a los sacerdotes. Ahora el diezmo debe darse a los obreros, que son el templo de Dios y sacerdotes, siervos de Dios. Sin embargo, la realidad de la iglesia hoy en día es muy triste y lamentable, porque en vez de usar el sistema que Dios estableció desde el principio, se recurren a ferias, quermeses, rifas, ventas y a presionar a la gente para que dé. Y lo que es peor, que no usan los diezmos para lo que Dios lo destinó. Se calcula que si todos diezman, no hace falta esas vergonzosas quermeses y rifas. La obra debe depender de algo más firme y estable. Y eso más firme y estable son los diezmos, lo cual nos lleva a la séptima pregunta, que nos lleva a la séptima lamentable verdad. ¿Por qué no hay más obreros y misioneros? La octava verdad da respuesta a esta terrible realidad de que no hay más obreros y misioneros que son enviados a todo el mundo. Octava. No hay más obreros y misioneros por dos razones. Estas dos razones deberían movernos al arrepentimiento, pues por estas causas millones han muerto sin oír una vez el nombre de Jesús. Ahora mismo millones mueren sin saber de Jesús. ¿Por qué pasa esto? Por dos razones. Primera. Los mayordomos han sido deshonestos y no han diezmado. Segunda. Los diezmos no se usan para pagar sueldos a obreros. Esto nos lleva a la novena verdad, que revela el trágico resultado. Pocos obreros. Salarios de hambre. Millones que mueren sin Cristo. Por eso Dios con dolor dice, tráiganos diezmos al tesoro del templo para que haya alimento en mi casa. Concluyamos con la décima verdad, que nos muestra la solución a estos trágicos resultados. Décima. ¿Qué debemos hacer? Primero. Los mayordomos deben de ser honrados y todos diezmar. Los líderes también ser honrados y usar los diezmos según la voluntad de Dios. La Passa Paz De la Change El Aerial Abogada